Marcos siempre quiso vivir intensamente, por eso hizo una lista de deseos. 30 cosas que hacer antes de los 30, muy original. Hoy Marcos cumple 30 años y aún le quedan muchas cosas por hacer, y muy poco tiempo. Pero para eso estamos los amigos, ¿no? Cerco, cerco. Todos para uno y uno para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!